Un fuerte accidente de tránsito se registró en las calles 13 de Abril y Avenida La Tarqui. Tres ocupantes de una moto fueron llevados al Hospital Puyo tras una pérdida de carril. Según la directora médica, dos de ellos son de gravedad. Fue el día sábado a las 5 de la mañana un accidente en motocicleta, de los cuales hemos tenido tres víctimas del accidente. Las tres se atendieron en esta casa de salud. Una paciente femenina de aproximadamente unos 22 años que solamente registró una contusión y fue valorada y dada de alta para tratamiento ambulatorio. Otros dos heridos que tenemos masculinos de 21 años, los dos. El uno grave, un paciente neurocrítico grave con un hematoma subdural y una luxación de las vértebras C1 y C2. Este paciente también registraba un shock neurológico, fue transferido a la ciudad de Quito a una clínica que cuenta con neurocirugía porque necesitaba una intervención urgente. Es un paciente crítico que se fue entubado y con todas las medidas de neuroprotección fue trasladado el día sábado mismo a la ciudad de Quito a su resolución. De este accidente también tenemos otro paciente de 21 años que presenta una fractura de tibia derecha y de maleolo izquierdo. Quiere decir que las dos piernitas están fracturadas. Se le entró una limpieza quirúrgica el día sábado y está esperando igual transferencia porque carecemos ahora mismo de material de osteosíntesis para la resolución de estas fracturas. Entonces está activada esta transferencia también y estamos a la espera de recepción por este paciente.